No quiero ver esto. ¡Mami! ¿Ahora sí están asustados? Asustado, asustado. Tenía miedo, pero ya no. Asust, asust, asustado. Tenía miedo, pero ya no. Tenía miedo, pero ya no. Tu sable ya no me asusta más. Si apuntas lejos de mi dirección. Ya no me importa si caigo yo al mar. Romper mi cabeza como un melón. Romper su cabeza como un melón. Asustado, asustado. Tenía miedo, pero ya no. Asust, asust, asustado. Tenía miedo, pero ya no. Asustado, asustado. Tenía miedo, pero ya no. Asust, asust, asustado. Tenía miedo, pero ya no. Sexo ya no le tengo más. Aunque ellos puedan entrenar. Le rompan el centro de los ojos. Porque todos se olvidan un abrazo. Asustado, asustado. Tenía miedo, pero ya no. Asust, asust, asustado. Tenía miedo, pero ya no. Asustado, asustado. Asust, asust, asustado. Asust, asust, asustado. Tenía miedo, pero ya no. Asustado, asustado. Asustado, asustado. Asust, asust, asustado. ¡Suscríbete!